Mira, solicita de manera general información del municipio que les pueda permitir el número de operaciones, el tamaño por sus activos, por sus pasivos, por sus estados financieros, todo el tipo de operaciones que han venido desarrollando, conocer por ejemplo parte o gran parte de los sistemas informáticos para saber ellos cómo van a poder obtener la información en caso de que llegara a tener esta auditoría. Son documentos meramente informativos que a ellos les permitiría poder determinar en cuánto tiempo y qué costo tendría la auditoría.